Este es mi bebé, Gabriel Fabián Sebastia. Estoy muy feliz y le doy las gracias muy fértil, especialmente a la doctora Vivas, la doctora Carolina, y me siento muy dichosa de poder haber llegado a ser madre. Sorry, disculpe, estoy llorando, no lo puedo evitar. Estoy muy, muy feliz en mi oportunidad de ser madre y de este bebé hermoso que lo estoy presentando.